Hola amigas como están? Bienvenidos a mi canal una vez más cocinando al sazón de María quiero compartirles hoy una receta más, es una salsa verde muy rica de habanero con aguacate le he listo los ingredientes, aquí tengo como 12 habaneros, 3 aguacates pequeños un cuarto de kilo de tomatillo o media libra, un ajo grande, sal de grano la necesaria tengo una cebolla pero a lo mejor no más ocupo la mitad, 3 jitomates, un cuarto de kilo de chile serrano o media libra cilantro, un manojo, con estos ingredientes a lo mejor le sale mucha salsa pero si ustedes no quieren tanta pues pueden hacer la mitad de ingredientes, tengo mi comal calentando y voy a poner a asar los tomatillos y el chile aquí tenemos tostando nuestros chiles, como les dije ya tenía mi comal caliente están los habaneros, el serrano, el tomatillo, los jitomates, la cebolla y el ajo si ustedes no lo quieren tan picoso, si piensan que les sale muy picoso le pueden quitar chiles o le pueden añadir un jitomate más aquí ya sacamos nuestros chiles y tomatillos que teníamos tostando el chile lo puse a sudar un poco y ese lo voy a pelar porque se le hizo mucho pellejito y los jitomates también y ahorita va a estar listo para moler todo aquí ya tengo mis ingredientes, ya los chiles y los tomates ya están pelados vamos a moler ya con todo el puño de cilantro se lo echamos en medio aquí dejé del mismo cilantro dejé uno de sojadito para echarle ya cuando esté la salsa lo vamos a dar una pequeña molidita y luego le vamos a agregar el aguacate para que no se remuela tanto el aguacate aquí le di una poquita molidita y ahora vamos a entregar para integrar el aguacate para molerla para darle otra molidita vamos a echar un poco de agua miren así quedó vamos a echarla aquí en el mocajete vamos a echarle una poquita de agua queda muy bien de consistencia por el aguacate muy cremosita le vamos a echar el cilantro vamos a echarle una poquita de agua yo piqué también la otra mitad de cebolla muy finita para echarle pero si a ustedes no les gusta con cebolla la pueden omitir bueno amigas ahora llegó la hora de probar nuestra rica salsa miren que rica se ve yo la voy a probar ahorita con unos tacos que hice también que los van a encontrar también en el canal unos taquitos de canasta o sudados como los conozcan la voy a probar ahorita con la salsa la voy a probar con esos taquitos miren que rica se ve está riquísima y no creen que quedó tan picosa pero de todas maneras si ustedes le quieren quitar más chiles pero quedó de 10 está riquísima está riquísima la salsa y con esos taquitos también que les digo los van a encontrar en el canal bueno amigas pues así quedó nuestra receta de nuestra salsa espero y les guste y la preparen me dejan en sus comentarios si la prepararon como les quedó pero se la recomiendo está buenísima el sabor del aguacate del habanero todo queda perfecto la pueden acompañar con una carnita con quesadillas con lo que lo quieran ustedes pero está buenísima gracias por ver mis vídeos y nos vemos en una próxima receta hasta luego gracias